¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! Saludos grandes, abrazos enormes, se les quiere de gratis y qué bueno, qué bacano, qué bendición reencontrarnos aquí en el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol y con buenas noticias, con noticias maravillosas. Por ejemplo, aquí estoy viendo en OneFootball, ya saben, descarguen OneFootball, es totalmente gratis, totalmente gratis y no pesa nada, no ocupa mucho espacio en el teléfono y usted está enterado las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo de la bola, como yo. Yo aquí tengo OneFootball y estoy leyendo, hacía mucho tiempo que los aficionados de James Rodríguez esperaban leer esta noticia. El colombiano se ha reencontrado con el gol 350 después de la última vez que vio puerta. Casi un año después, James ha vuelto a marcar para poner por delante a los Toffees en su partido de la Premier League. James, protagonista, ahí está la noticia en OneFootball, noticia al instante, usted puede ver los goles, las noticias, las estadísticas, el mapa de calor de James Rodríguez en el partido, lo que hizo, lo que no hizo, todo, la Premier League, los resultados, la tabla de colocaciones, los próximos juegos, todo, 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 todo en OneFootball. Una app solamente para futboleros, descárguela, totalmente gratis, totalmente gratis. Yo la tengo y ando feliz de la pelota. No me cambio por nadie, ni por nada, gracias a OneFootball. James brillante en la Premier League y protagonista absoluto y total. Hizo cinco goles el Everton al Albiol en partido de la segunda jornada de la Premier y James participó en tres de los cincos, en tres de los cinco. Uno lo convirtió, después cobra el tiro de esquina para el quinto, participa también con un pase bombeado en profundidad para Richarlison en el cuarto. Y aparte de eso, hace echar al término del primer tiempo o finalizando el primer tiempo a un adversario. Y ahí se arregló el partido y ahí se solucionaron todas las cosas. En un acto de picardía, comillas, de James Rodríguez. Entonces, protagonista absoluto y total. Participa en tres de los cinco goles y hace echar a un adversario que es determinante para el juego al término del primer tiempo. Bien, vamos con la secuencia y ya les voy a mostrar, les vamos a graficar aquí en el tablero el gol de James Rodríguez y sus mejores jugadas. Minuto tres, minuto tres. Cobro de tiro de esquina desde la zona derecha con la pierna izquierda. La pelota va cerrada, naturalmente, un muy buen cobro. Tiro de esquina cerrado al nueve al Ewing. Incómodo, cabeceó el atacante y fuera. Pero ya empezaba a ser protagonista del partido el jugador colombiano. Minuto nueve, una mala entrega de James y en campamento rival. No se entendió con el receptor del balón. La pelota quedó a mitad de camino, la agarra un adversario, contra golpe y gol. Error de James Rodríguez. Se dice todo, todo, todo. Después, un rival que incomoda, un rival muy incómodo que no deja jugar. No deja recibir el balón, anticipa, reduce el tiempo y el espacio, complejo para avanzar y progresar. Jugando James casi siempre de espaldas, muy de espaldas, con marca encima, sin poder recibir la pelota, sin poder siquiera recibir el balón. El rival con un 5-4-1. Y se necesitaba que apareciera el talento de James porque la cosa estaba complicada. La cosa estaba peluda. El partido estaba realmente difícil. Se necesitaba que apareciera el talento de James. La capacidad, la categoría, la experiencia, la experticia del jugador colombiano. Antes del 44, antes de las dos jugadas determinantes del partido para mí, donde es protagonista James Rodríguez, ya Everton había empatado el juego. Con una jugada por la derecha de Coleman, una jugada que tuvo que ser revisada por el VAR, porque aparentemente estaba Lewin en posición de fuera de lugar. Que sí, que no, que sí, que no. Finalmente, el VAR dio el gol y empató. Y listo. Pero el partido siguió complicado. Pese al 1-1, el partido seguía con dificultades para el equipo de Liverpool. Hasta que al minuto 44, aparece el talento, la capacidad, la calidad y el gol de James Rodríguez. James cerrándose, porque ya les decía que estaba jugando muy incómodo. Y casi siempre de espaldas a la puerta, no de frente. Entonces, ¿qué necesitaba James Rodríguez? Y ahí vamos al tablero para graficarles la jugada. Necesitaba cerrarse, que fue lo que hizo en esa jugada. Cerrarse para poder recibir con mayor comodidad, sin tanta incomodidad, como lo hacía antes. Porque antes recibía, si es que recibía de espaldas, aquí necesitaba cerrarse para recibir con comodidad y poder jugar de frente. Jugar es pasar o rematar a la puerta, pasar o rematar a la puerta, pero de frente, de frente. Y eso fue lo que aconteció. Minuto 44. James arrancando siempre desde la banda derecha, pero cerrándose para jugar por dentro. La jugada la arranca Richarlison. Oiga, por fin Richarlison le hace una a James. Porque es que James se ha cansado de ponerle buenos balones al jugador brasileño. Richarlison parte por la zona, la jugada parte por la zona izquierda. En conducción, James aparece desde la zona derecha, va por dentro. Y en esta zona recibe el pase de Richarlison. James, tres toques. Tres toques. El primero para controlar la pelota. El segundo para acomodarla, aquí en esta zona. Y el tercero para rematar a la puerta. Entonces, después de cerrarse, recibir la pelota de Richarlison, James hace tres toques al balón, control, acomodación y remate a la puerta. Un remate con la zurda cruzado abajo y al rincón desde la media luna. Y chao, no tiene nada que hacer el portero del equipo adversario. Dos por uno. Lo daba vuelta el Everton en un partido complicado y cerrando el primer tiempo con el muy buen gol de James Rodríguez. Desde fuera del área. Después, en la jugada siguiente, James Rodríguez, en una disputa del balón con un adversario, le mete un empujoncito, se calienta el rival, se levanta, le mete un puñetazo a James, lo pilla al central, lo pilla al asistente y listo, chao. Tarjeta roja. Y partido solucionado y partido arreglado. Dos uno a favor del Everton terminando el primer tiempo y uno menos en la cancha para el rival. Complicada la cosa. Así haya empatado, arrancando el segundo tiempo el albiol, pues la verdad es que ya con uno menos la tenía bastante, pero bastante difícil. Y en el segundo tiempo, ya con más espacio, con mucho más espacio, James Rodríguez empieza naturalmente a buscar el mejor perfil. Que es ese para poder jugar, repito, de frente, para poder pasar, para poder rematar la portería, para poder ser protagonista, para tener más contacto con la pelota. Y arranca, siempre arrancando desde la banda derecha, jugando por dentro, empezó a ser protagonista del juego en la segunda mitad James Rodríguez. Obviamente aprovechando el espacio y el hombre de más que ya había y la descomposición que tenía el equipo adversario. Y así logró, primero meter una pelota maravillosa, un pase azucarado, rasante, desde esta zona, rasante, para Digné. Que lamentablemente no pudo controlar bien el jugador francés, el lateral izquierdo de Leverton. Una pena, porque fue un pase maravilloso de James Rodríguez, a ras de suelo para Digné. Y después aparece James Rodríguez, habilitando, con un pase englobado, en profundidad, también desde esta zona, con su zurda mágica. Habilita a Richarlison, que ataca a la profundidad. Richarlison después le pasa la pelota a Lewin y Lewin convierte el cuarto gol. Y en el quinto, el cobro desde esta zona es de James Rodríguez, un zurdo cobrando por izquierda. La pelota naturalmente se abre para Lewin y Lewin aparece solito y ¡pum! Cabecea. El protagonismo total, absoluto, de James Rodríguez, mucha calidad, mucho talento. Le costó, le costó en el primer tiempo, fue bastante complicado por la marcación estrecha, por el 5-4-1, por la reducción de espacios del adversario. Pero a medida que fueron pasando los minutos, fue buscando su mejor perfil, su mejor espacio en el campo, fundamentalmente por dentro. Cerrándose para poder recibir con mayor comodidad al balón, para poder jugar con mayor comodidad y fundamentalmente de frente a la portería rival. Y ahí ser protagonista y ser hombre importante en el gol y también en las asistencias, en los pases, con su técnica y con su calidad. Una gran victoria del Everton. Claro, le faltan cosas por ajustar al equipo de Carlo Ancelotti. Es apenas lógico, este proyecto apenas está empezando, pero los triunfos dan tranquilidad y ya son dos. Y está en la punta. Dos victorias en dos presentaciones en Premier League. Seis puntos y es uno de los líderes del campeonato inglés, el Everton de Carlo Ancelotti. Sobre Jerry Mina. Un partido, la verdad, complicado para el central colombiano. Yo creo que en el 2-2, en el segundo gol del adversario del Albion, comenzando la segunda mitad, tiene mucho que ver. Es un tiro libre, es verdad que cobra muy bien. Maravilloso el cobro del jugador del Albion, pero la pelota le pasa. Jerry Mina es una vara. Jerry Mina es un jugador altísimo. Y si apenas salta, yo creo que puede hacer contacto con la pelota y desviarla. Y no saltó. No saltó. La pelota le pasó por encima de la cabeza. No saltó. Si él salta, desvía. La pelota no entra. Error de Jerry Mina, en mi opinión, en el segundo gol del Albion. Afortunadamente tenía uno menos y el Everton, pues por su mayor capacidad, por su mayor talento, por sus mayores y mejores herramientas, logró voltear la situación, después convertir tres goles y terminar ganando el partido. Pero el partido complicadísimo, complicadísimo para Jerry Guachenemina, que se ve incómodo todavía en la Premier League. No le ha cogido el tiro el zaguero central colombiano a la Premier, como si ya le está cogiendo el tiro James Rodríguez. De James me gustó eso, que buscó el mejor perfil, buscó el mejor espacio para poder jugar, pese a la incomodidad del arranque del partido. Un like para la presentación de James, brillando el jugador colombiano en la Premier, brillando en Inglaterra, mostrando su capacidad, mostrando todo su talento, la sonrisa de oreja a oreja para el 10 de la selección nacional. Opinen ustedes, lo leo ahí en la caja de comentarios. El turno es de ustedes, parceros. Si les ha gustado la presentación de James, un like, un like, un abrazo y se les quiere de gratis. Y chao, chao, sí, chao, chao, parche.